Los casos confirmados de dengue, chikunguya, psique y riquexiosis están controlados en Coahuila y no ha habido nuevos casos. Del dengue tenemos ya 12 casos, están ubicados en los municipios de Saltillo, Torreón, Francisco y Madero, Acuña, Sabinas, todos dengues clásicos, no hay dengue hemorrágico. Y en cuanto a Zika, tenemos un caso importado, es una persona que visitó Jalisco y aquí se detectó en el cerco epidemiológico que se hizo. Se encontró que esta es una persona que es residente de Nicaragua, visitó nuestro país. Chikungunya, tenemos un caso reportado, también importado, es una persona que viajó de Chiapas y está aquí en nuestro estado. Y que bueno, también las acciones de control que se realizaron, ya no se detectaron más casos. Y de riqueza son cuatro casos. Hay tres casos de aquí de Saltillo, uno de General Cepeda y entre ellos se encuentra una defunción de aquí de Saltillo, de la colonia Las Margaritas. Añadió que también se ha confirmado un caso de Sarna en una escuela primaria. Ante todos estos padecimientos que con mayor frecuencia se presentan en la temporada de calor, solicitó a la población reforzar las medidas de género personal y también domiciliarias. Con imágenes de Carlos Hernández, para RCEG Informo, Eduardo Hernández.